Te estaba esperando Y esa sangre No me digas que por fin te animaste a matar a la loca de tu mujer No menciones a Jocelyn Me gustaría saber si también eres capaz de defender a Regina La defendería La defendería Porque sé muy bien que la estás haciendo sufrir ¿Y a ti qué te importa? ¿Te importa? Pero no de la manera que tú crees Sabes muy bien que lo nuestro pasó hace mucho tiempo Antes que tú la conocieras Creo Creo Tú y yo Tú y yo ya tuvieron algo que ver La prueba ¿Sabes cuál es? Juan Cristóbal ¿De qué estás hablando? No fingas A mí no me vas a engañar